Hola que tal amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dándete en cuenta, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general para ellos y ellos del signo de Tauro, mi bisonte, ¿cómo has estado cariño? Espero que hayas estado bien, ¿vale? Gracias por tu apoyo corazón. Muy bien, te explico mi querido Tauro, suscríbete, comenta, comparte, da un like también, ¿vale? Sobre todo suscríbete cariño. ¿Quieres ser puntero? Tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa para entregarte lo que es lectura bonus, cariño. Ya veo que se están quejando. Oye, ¿cuándo va a ser lectura para Leo? ¿Cuándo va a ser otra vez una lectura para Tauro? ¿O qué quieres? ¿Que me salga de tu canal? Cariño, las lecturas bonus son recompensas para los signos que tienen más visualizaciones. Entonces, Tauro, tienes que hacer algo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir una carta guía y en base a esa carta guía vamos a pedir también mensaje del cuenco tibetano. Empezamos, cariño. A ver mi bisonte. Vamos a ver. Una carta guía para Tauro. Una carta guía para Tauro. Vamos a ver, cariño. A ver, a ver. Me dicen, la carta del tres de bastos. Veo que tú estás empezando a tener o quieres proyección a futuro como carta guía. Richard, ¿cómo proyección a futuro? Posiblemente tienes una meta, una meta dentro de ti, en un trabajo, en un proyecto. Posiblemente quieres hacer también lo que es un viaje. La carta del tres de bastos también nos están recargando a las energías que podemos tener lo que es en la distancia. No vaya a ser que a lo mejor entre vosotros existe una separación de fronteras, cariño. Inclusive de continentes. Porque yo veo aquí muchos mares. Cuando nos hablan mares, nos están diciendo de continentes. No vaya a ser, supongamos, un ejemplo, ¿vale? Tú estás en Sudamérica. Pero sin embargo, el gran amor de tu vida está en Australia. Está en Europa. Dios mío, está en el otro lado del mundo. Entonces, cariño, yo veo esto, ¿vale? El recuerdo de alguien, una persona que no está ahora. Puede ser que tú quieres proyección a futuro. Puede ser que me digas, Richard, quiero hacer un viaje también. Puede estar vinculado, ¿vale? Te voy enseñando aquí las cartas, cariño. Proyección a futuro. Te puede gustar una persona. Y entonces, aunque tú no estés con él o con ella, en tu cabecita, cariño, estás en plan cáncer, en plan candy. Yo qué sé, te imaginas cómo te gustaría que fuera ese encuentro, cómo te gustaría la relación con ellos. Yo no veo una práctica muy buena. Te soy sincero, Tauro, ¿vale? Porque estás aplicando lo que es la ley de la atracción. Si tú quieres, cariño, que las cosas funcionen bien, visualiza. No todo está escrito, cariño. Visualiza cómo quieres que sea ese encuentro. Visualiza que esta persona piense en ti. Empieza a pensar, a pensar en esa persona. Y al final, cariño, lo atraerás. Pero de una forma positiva. De una forma positiva. Porque no va a ser que me digas, Richard, yo lo estoy pensando porque quiero que venga para arrancarle la cabeza. Porque no lo soporto ya. Me tiene que hacer pagar todo. Lo voy a hacer pagar todo. Pues, cariño, de esa manera no va a volver, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe, cariño. A ver, Tauro. Mi querido Tauro, yo estoy viendo criaturas, hijos. Posiblemente vosotros inclusive tienen hijos que aún no pueden ni caminar. Son muy críos. Siento que tú quieres la protección o la seguridad de ellos. Por otra parte, también, a lo mejor me dice Richard, mientras que ellos se visten de lujo, de seda, se olvidan de la familia. Algunos de vosotros, mi querido Tauro, quieren emprender algún tipo de proyecto nuevo que está vinculado de repente relacionado con los animales. Con los animales. A lo mejor quieres poner tu granjita de cuy. Puede ser, cariño. O conejos. Yo lo que estoy viendo, mi querido Tauro, a veces en las noches sientes como la presencia de ese ser querido. Es esto, cariño. Porque yo te veo a ti que estás acostado o acostada, pero sin embargo tienes el recuerdo de una persona. Posiblemente esta persona ya no está lo que es en este plano terrenal o posiblemente esta persona está lo que es en la distancia. Veo monedas, cariño. Monedas. Posiblemente vas a estar recibiendo lo que es algún tipo de dinero o un contrato también, mi querido Tauro. Proyéctate lo que es a futuro. ¿Vale, cariño? Proyéctate lo que es a futuro. Vamos a ver. Me ha llamado la atención mucho esa situación en la cual tú estás acostado o acostada en tu cama y había lo que es una energía. No he podido visualizar ni rostro nada. Solamente una energía. Y entonces, yo creo que tú siempre te vas a dormir recordando en una persona, cariño. Pensando por una persona. Aparte de los problemas económicos, ¿vale? Aparte de esto. O que a lo mejor me dice Richard, mis problemas económicos mejorarían si a lo mejor tuvieras una persona que te pueda ayudar también. A veces siento mucha soledad para ti, mi querido Bisonte. Tienes que reactivarte, ¿vale? Recuerda que no todo está dicho. Tú puedes empezar a trabajar para que las cosas mejoren en tu vida de una forma general. Muy bien. Dejo aquí la carta guía. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. A ver. A ver, mi Bisonte. Contra viento y marea porque hace una calor, cariños. Ay, por Dios. ¿Hasta cuándo? Que llegue el invierno ya. Por Dios. O el otoño, si es que hay. A ver, no dice. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo es increíble, Tauro. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas que te he dicho? Tú estás empezando a pensar, a visualizar cómo te gustaría de repente ese encuentro de una forma positiva. Yo te he dicho, haces bien porque estás aplicando lo que es la ley de la atracción. Y aquí me dice, el pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Continúa, cariño, en esa línea. Continúa. Excelente idea. Si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo. Esto nos dicen. Si tú me dices, Richard, yo quiero hacer un proyecto. He pedido a Dios, al universo, a las energías, que esto me funcione. Hazlo. Hazlo, cariño. Es buen momento. Richard, yo quiero hacer un viaje en el extranjero por el bien de mis hijos. Hazlo también. Richard, me gustaría ponerme en contacto con esta persona o demandarlo también. Porque recuerda que yo he visto a un ser vestido de lujo, cariño, y prácticamente que te ignora. Y he visto niños. He visto hijos. A lo mejor me dice, Richard, tiene 16, 17, pero todavía están lo que es en tu tutela, cariño. Es una responsabilidad. Entonces, si esta persona, mi querido Tauro, de repente quieres hacerle un juicio, también hazle un juicio. No todo tiene que estar vinculado con hijos. Porque a lo mejor me dice, Richard, no, me debe un dinero y quiero hacerle un juicio. Hazlo también. Recuerda que yo he visto a una persona vestido con ropas, cariño, pero maravilloso, ¿vale? Entonces, dinero le sobra, cariño. Muy bien. Te enseño aquí las cartas. Vamos a ver signos. A ver qué me dice mi bisonte, cariño. Uy, de verdad, esa rata de dos patas. Cántalo esta canción a tu ex. Dile. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Esto cántalo, cariño. A mi nombre. De Paquita, la del barrio. Porque aún siendo tan malo, como es, no me acuerdo más. Me llegas muy chiquito, maldita sanguijuela. Uy, por Dios, me encanta esa música. Lo dice de todo menos bonito a la otra persona. Ay, por Dios. Vamos a ver. A ver qué me dicen. Signos, cariño. Me sale un cáncer. Me sale lo que es un escorpio. Pura agua. Me sale un tauro también para vosotros. Me sale lo que es un libra. Y tengo lo que es un virgo. Muy bien, cariño. Vamos a ver. Te enseño aquí las cartitas. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. La letra E. Tenemos la letra O. La letra H. La letra V. Y la letra Y. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot elemental para vosotros, cariño. Vamos a ver qué nos dicen el tarot elemental, mi querido bisonte. A ver. Te estoy hablando a ti. Vamos a ver. Rata inmunda. Me dicen. La carta de la reina de pentáculos. Tenemos aquí la carta de las de copas. Mi querido Tauro, hay una persona que te mira, no es que te mire con odio ni con desprecio, simplemente que le llama la atención tu cambio de actitud, tu energía, me dicen. Si a lo mejor de repente tú llevabas una temporada en la cual este hombre o esta mujer podía manipularte, yo veo que hay un cambio de actitud. O simplemente esta persona ahora te ve con más poder y simplemente pues se siente atraído o atraída por ustedes. Mira, cariño, cómo te mira este hombre o esta mujer. En cuestión de energía no distingue lo que es sexo, ¿vale? Tenemos aquí también lo que es la carta del seis de copas, la carta de la reina de oros y la carta del diez de bastos. Pero, siempre hay un pero, Richard. Sí, siempre hay un pero. Yo veo que esta persona, aunque te mire, aunque te desee, cariño, tiene que arreglar todo en su vida, ¿vale? No puede ser que yo, qué sé, sea como un picaflor. Te va a cantar pajaritos en el aire y luego de ahí, una vez que te ha comido, te va a desechar del nido. No, porque yo veo, cariño, que esta persona tiene que liberarse de una energía. Mira, ¿de qué sirve de que este cucaracho te diga, Tauro? No sé qué pasa que ahora te pienso. Tengo sueños contigo. Quizás por eso es que yo te he visualizado durmiendo, echadota ahí en plan morsa, en plan hipopótamo, pensando, cariño, en esta persona. Y este hombre o esta mujer también te piensa a ti. Pero aquí hay una cosa, cariño, que esta persona tiene que arreglar sus asuntos personales porque veo que hay un bloqueo. Mira, cariño, hay un bloqueo. Entonces, mi querido Tauro, posiblemente todavía está lo que es en una relación. Posiblemente esta persona no está siendo sincero o sincera o simplemente tiene que resolver sus asuntos, ¿vale? Por eso te decía que hay alguien que te piensa también en la distancia, pero que aclare todo. Tú ya no estás, Tauro, para tonterías. Tú ya no estás para eso. Tú necesitas crecer, evolucionar. Richa, pero me da igual, Richa. Me da igual que me castigue, que haga lo que quiera conmigo. Pero yo lo amo, Richa. Yo lo amo. Lo quiero. Yo sé que lo quieres, cariño. Pero contrólate un poco. Tú no puedes ser plato de segunda mesa. Tú no puedes ser prácticamente el plato de entrada. No. Tú tienes que ser el plato fuerte. El plato fuerte es el chuletón que se come. Es esto, cariño. Para que esa barriga se quede lleno ya. Como la canción de Anasiri. Afín a mi signo del zodiaco. Y con su futuro ya resuelto. Nunca bebe y odia el tabaco. Tú debes de ser un gran prospecto. Cariño, te lo sabes. Y Richa, te lo sabes. Todo un cuarentón con privilegios. Y esconde la panza bajo el saco. Cariño, encima es barrigón, panzón. Parece una malagua. Pero a ti te encanta, cariño. Te encanta. Eres casi el hombre perfecto. El que yo imagine mis sueños. Uy, por Dios. El amor es ciego a veces, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué me dice en el tarot? El amor es ciego a veces. Entonces, la carta de la luna. La carta del emperador. La carta también del cuatro de espadas. La carta del mago. Cariño, cariño, cariño. ¿Ves? Ya está, cariño. Yo veo que hay una persona que quiere volver otra vez a tu vida. O te va a hacer una propuesta. O simplemente hay alguien que quiere recuperarte. ¿Vale, cariño? De una forma general. Veo que esta persona lo noto con esa actitud. Con esa actitud. Si tú me dices, Richa, tienes razón. Tienes que dejar todavía a la persona de su interés. Entonces, esta persona por amor lo va a hacer. Por amor. ¿Algo se ha reactivado, Tauro? ¿Algo se ha reactivado? Porque yo veo que te piensa también. Te añora. Te recuerda. Cariño, por Dios. ¿Qué lo has hecho? ¿Lo has hecho un endulzamiento? Puede ser. A lo mejor de repente estás visitando el canal de Jorgelina Taro. Richard, ¿quién es? Visítalo en Instagram. Arroba Jorgelina Taro. Cariño, hace unos amarres que funciona. ¿Vale? Tú que estás buscando que vuelva el cucaracho. Pues yo qué sé. Una ayudadita no viene mal. ¿No? Sí, cariño. Richard, ¿quién es? Búscalo en Instagram. De verdad. Es que en TikTok también está como Jorgelina Taro. Te hace unos amarres, cariño. Que te va a encantar. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir economía? A ver, mi querido Tauro. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, por favor. Que Dios y el universo me ayude, por favor. Para Tauro en economía. Tauro, economía. Vamos a ver, cariño. Tauro, economía. Me dicen, la carta del Papa. Para muchos de vosotros, hay muchos de ustedes que están en un trabajo en la cual no se sienten bien. Me sale aquí también lo que es la carta del colgado. Como que me dice Richard, esto es todo lo que tengo que hacer. Tú quieres más. Tú quieres de repente ganar más. Tú quieres de repente tener más experiencias. O yo qué sé, cariño. Quieres conocer mundo. Pero no estás conforme en un trabajo. O simplemente estás en ese trabajo por necesidad. La carta del juicio en el presente. Te va a llegar una oportunidad para que tú hagas lo que tú realmente quieres, me dicen. Si a lo mejor de repente me dice Richard, también estoy esperando lo que es un contrato. Pero esta persona me da largas. ¿Cuándo se va a decidir? Va a llegar la oportunidad ya. En este año se cierra ese ciclo. La carta de la templanza. Y tenemos aquí la carta de la emperatriz. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, van a estar de repente en trabajos temporales. No vas a estar fijo en un trabajo. Porque el trabajo fijo es todavía a partir del otro año, me están diciendo. Me están diciendo. Puede ser de repente que sea entre el mes de, vamos a ver, entre el mes de enero y febrero. Empieza. Entre el mes de enero y febrero porque sale aquí la carta de la templanza que es acuario. Y yo creo que te hacen formal o estable o vas a tener ese ascenso a partir del mes de abril. Que es septiembre. Agosto y septiembre, cariño. Muy bien. En economía. Vamos a ver. O tu economía va a mejorar a partir de esa fecha. Carta guía. De una forma general. A ver, mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, vamos a ver, mi querido Tauro. Uy, por Dios. La carta de loco. Me dicen. Atrévete, cariño. Atrévete y sobre todo, vive sin estar pensando. No digo que no pienses las consecuencias. Piensa. Pero si a lo mejor me dice Richard, hay una persona que ha vuelto en mi vida. No sé si darle lo que es una oportunidad. Dale una oportunidad, cariño. No pierdes nada. Dale una oportunidad. Escúchalo. A lo mejor quiere hablar contigo. Richard me llamó, pero yo no sé si volver a llamarlo. Llámalo. ¿Por qué no lo llamas, cariño? ¿Qué pasa? Richard, las mujeres no podemos hacer esto. Ah, cuando hablan de igualdad de género, no, ¿no? Para eso sí ya no piensan ya. Hazlo, me dice. La carta de loco también me están diciendo. Si tienes un proyecto, también hazlo, cariño. Pero hay algo que te come la orejita, la cabecita. Como diciendo, no, Richard, no, no. Muchos de vosotros también de repente te preocupa mucho lo que es la energía de los hijos. Los hijos posiblemente están en una etapa en la cual son muy rebeldes. Y esto tienes que entenderlo, ¿vale? A partir de los 14 años, cariño. Uy, los hijos se vuelven insoportables. Es esto. Por eso yo no tengo hijos. Muy bien, cariño. Vale. Tengo una persona que sí. Lo di mi apellido, ¿vale? Es esto. Adoptado. Es esto, cariño. Pero es como mi hijo. Ya está. Entonces, cariño. Me dice. La carta de loco. Puede ser que tienes problemas. Puede ser que tienes problemas, ¿vale? Con los hijos también. Vamos a ver qué nos quieren decir tu, 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 tu. Características. A ver, mi querido Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Tauro. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver las características para Tauro. Las características para Tauro. A ver, cariño. Me dice. En la carta del ocho de copas. Yo veo, cariño, que tú quieres ir a los brazos de una persona o quieres descubrir algo. Sí. Puede ser que me digas, Richa. Todavía hay un asunto pendiente que resolver. Puede ser que me digas. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua. Posiblemente vosotros viven en un lugar donde veo mucha vegetación, pero sobre todo por la humedad. Ah, no veo árboles, pero sí veo de repente oasis, oasis, lagunas, filtraciones, lugares donde hay filtración. Richard, ¿qué es filtración? Cariño, sal de la ciudad y vas a saber qué es, ¿vale? Te vas al pueblo, te vas al campo y tú vas a ver que debajo de la tierra sale agua. Uy, mi querido Tauro. Te voy a contar algo, ¿vale? Porque esto es importante. La carta del caballero de espada. Posiblemente hay una persona también que tiene una moto. Puede ser que sea de piel morena o está muy bronceado o muy bronceada. Esta persona se pone en contacto contigo, pero luego se va. Hay una persona, cariño, de elemento aire, que veo que se pone en contacto y se va. Te llama, te llama con número desconocido y luego de ahí pues simplemente no dice nada. Esta persona quiere tener un acercamiento contigo, pero tiene miedo. Tenemos aquí también lo que es la carta del as de bastos. Hay una persona de elemento fuego, pero yo me inclino también para un virgo. Puede ser que la persona de tu interés es una persona que tiene un cargo importante, tiene desarrollado lo que es el tercer ojo, que nos hablan de la intuición. Puede ser que tú tienes una conexión con alguien. Richard, últimamente yo sueño a una persona. No sé por qué, no sé qué está pasando. Hay una conexión. Es una persona muy atractiva, muy atractiva. Posiblemente esta persona se pinta el cabello. Posiblemente. Puede ser que su trabajo también esté relacionado algo con la pesca, porque veo redes o la cacería también. La carta también del cuatro de copas. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que es de elemento agua. Es una persona que puede ser menor que ustedes o que simplemente le falta experiencia de vida. Vale, muy bien. Veo que es una persona que viene del campo, del pueblo. ¿Se mira bien? Sí, ya está. Es esto, cariño. Te cuento. Mi querido Tauro, ahora que me he acordado. Si vosotros viven, porque he visto esto, si vosotros viven en un lugar donde a lo mejor de repente me dice Richard, en un pueblo, vamos a suponer, o en una ciudad donde tú sabes o tú has escuchado que había filtración de agua, ¿vale? Mayormente donde hay filtraciones de agua se posa lo que es el arco iris. Si no lo sabían, ¿vale? Justo ahí se posa. Donde hay agua se posa el arco iris. Entonces, cariño, en mi tierra, en Perú, en Ancash, porque yo vivo en España, pero soy de Ancash, mi abuela siempre me decía que esos lugares hay que tener cuidado a la hora donde van a pisar, ¿vale? Porque es mal sitio, lo dicen, mal sitio. Entonces, como es un lugar encantado, si tú estás embarazada, pues no es recomendable que tú vayas por ahí. Si a lo mejor de repente tienes las energías que... Hay personas que absorbemos todas las energías, como esponja. Esto me pasa a mí también. No es recomendable que pases por ese lugar, porque ahí están todas las energías, cariño. Son sitios encantados. Te lo digo simplemente porque a lo mejor la base de tus problemas o la debilidad que tú tengas, porque muchas veces de repente me dices, Richard, me siento como débil, me siento como cansado, me duele la cabeza. O simplemente me dices, Richard, no hay manera, he tenido pérdidas de hijo, puede ser el caso. Tú averigua el lugar donde tú estás viviendo. ¿Qué es lo que hay, vale? Si me ha llegado esta información para ti, es por algo. Nada es por casualidad. Puede ser que muchos de vosotros tienen ese problema, entonces ya tienes la respuesta, ¿vale? Lugares que son de mal sitio hay que shaumar, hay que curar. ¿Para qué? Para que se vaya la mala vibra. Bendiciones, mi querido Tauro. Hasta la vista.